Música Durante este fin de semana se llevará adelante los mercados populares donde todos los residencianos podamos acceder directamente a los distintos emprendimientos que llevan adelante los comerciantes de la capital chaqueña Si, la verdad que tenemos una buena recepción de los vecinos que vienen a comprar los productos y también se los ve contentos y los emprendedores también pueden comercializar toda su producción Mañana vamos a estar en la Plaza de la Integración, Avenida 9 de Julio y España de 9 de la mañana a 13 horas ¿Qué es un poco también lo que hay en general? Bueno, tenemos verduras, chacinados, quesos caseros, conservas, panificados, condimentos Luego tenemos todo el sector de rubros varios que tenemos muñecos, textiles, carpintería, herrería, plantas y bueno una variedad de otras cositas que vienen haciendo los emprendedores Estamos realizando vacunas de calendario, además tenemos antigripales y para el COVID-19 las vacunas de refuerzo en el caso de que ya tengan y se pueden acercar también niños para hacer la vacuna de calendario de 5 y 11 años En el día de mañana van a estar también en una nueva posta, ¿no? Sí, se están realizando a través de todos los puntos diferentes de la ciudad esta operativa de vacunación para llegar a todos los barrios Si es importante el calendario, entonces podemos ver cuándo fue el último refuerzo que se han hecho y si le falta, por ejemplo, alguna dosis de antigripal y en el caso del adulto mayor es muy importante a partir de los 65 años la vacuna para la neumonía ¿La gente con lo que respecta a COVID se sigue vacunando? ¿Cómo sigue un poco la campaña? Sí, estamos teniendo mucho acercamiento de parte de la población porque hay como rebrotes de COVID, sí que se están realizando los refuerzos de COVID-19 Nosotros traemos todo lo que es el tema de verduras de hoja, tenemos lo que es frutilla, tomate cherry tenemos tomate redondo, ven que es producción propia de Colonia Benítez Pero todo producción propia, ahora por eso también buenos precios Exactamente, todo precio para que la gente tenga accesibilidad a las verduras de calidad ¿Cómo viene siendo la recepción con la gente? La verdad que muy bien, la verdad la gente está acompañando con el tema de las compras de los productos porque todo es directo de la chacra Sí, aprovechando y más de ellos tienen muy buena calidad en cuanto a piambre, quesos, todo casero de muy buena calidad y sobre todo las verduras, excelente O sea que se puede aprovechar, digamos, está buena esta oportunidad Muy buen precio, sí, muy buen precio tienen ¿Suele acercarse cada vez que se realiza? Siempre, siempre Nosotros tenemos todo el tema de chacinado y tenemos quesos, dulces, mieles Todos esos productos los hacemos para los mercados populares Estamos en las ferias también de las plazas, los fines de semana ¿Qué más lleva la gente hoy en día? Y lleva de todo un poco Hay gente que le gusta el salamín, hay gente que le gusta los quesos, hay gente que le gusta los dulces, las miel ¿Y todos productos chaqueños? Sí, todos productos de la zona de Colonia Benita y la zona rural, ahí estamos nosotros ¿Qué más lleva la gente hoy en día?